bienvenidos al vídeo número 8 y este de verdad que me tiene muy emocionada que quiero mostrarles algo que hace rato estaba en mi mente y dije quiero hacer un vídeo de eso porque creo que no les he mostrado cuáles eran mis errores hace unos años de maquillaje así que si mostrarles esos errores que yo cometía cuando era adolescente cuando estaba empezando como a conocer mi rostro y saber que me funcionaba que se veía bien el maquillaje y hoy en día veo fotos o vídeos de antes incluso en youtube y yo digo como por qué me puse eso así quién me enseñó a mí a hacer eso porque nadie me dijo que me veía de esa manera y dije como ok en este punto de mi vida puedo decir que me gusta como me veo maquillada he aprendido que menos es más que le sirve a mi rostro que no le funciona así que les va a compartir esos errores de los que ni me quiero acordar por si de pronto ustedes están por cometerlos o los están cometiendo y puedan hacer esos cambios en su diario vivir de maquillaje y sin hablar tanto empezamos la primera cosa que cometía y lo hice durante muchos meses o sea muchos meses es que me la pasaba todo el día y después dije como dios mío esto no es necesario sólo lo estoy haciendo porque lo vi en internet y era el corrector en forma de triángulo ojo a esto y es que no estoy diciendo que esté mal hacerlo y si ustedes lo hacen no lo deberían hacer sino que hay ciertas mejoras que podemos hacer en nuestro maquillaje para que no pasen cosas como las que me pasaban a mí yo veía a todas las mujeres del planeta hacerse un triángulo de acá 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 con un corrector súper pesado y con eso como que se tapaban toda la cara y yo decía como wow maravilloso lo tengo que hacer y cuando hacía eso en mi cara sencillamente el tono no me daba se me corría toda esta parte de abajo de la ojera se me hacía como criss en la parte de abajo toda la pestañina se me pegaba o sea era un desastre al final del día y cuando me di cuenta que no era necesario picar tanto corrector dije como sólo necesito tapar ciertos puntos entonces ahora lo que hago es sencillamente poner un punto donde necesito si quiero levantar acá más delicado menos producto me va a durar más y se va a ver mejor entonces yo siento que a veces las tendencias de maquillaje hay que usarlas de acuerdo a lo que nos sirve a nosotras y este tema del corrector empachadas y en el ojo no lo quiero recordar realmente en este momento para este vídeo no tengo el corrector que yo usaba antes pues porque por varias razones lo dejé de utilizar pero les voy a dejar acá ciertas fotos que muestran esa tendencia que quizá de pronto alguna usa en este momento y le funciona pero para mí fue terrible y el cómo se veía para que ustedes se den una idea que les estoy hablando y lo que hago ahora es sencillamente usar un corrector en crema no uso el de las brochitas no porque no me guste sino porque no tengo en este momento y lo que hago es coger una brochita húmeda aplico un poquito de corrector y sólo lo aplico donde lo necesito entonces digamos aquí abajo para tapar un poquito la ojera y en la parte de acá y como que lo difumino y yo sé que con eso ya estoy bien si necesito aplicar un poquito vuelvo y cojo otro poquito y listo pero no de primerazo pa 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 con razón de que con por qué iba a hacer eso así que esta es mi solución en este momento y es lo que recomiendo que deberíamos hacer y más si no nos gusta tanto empacharnos de maquillar esta segunda cosa también la hacía es que realmente todas las cosas que les voy a decir yo las hacía porque las veía en los demás y creía que a mí me iban a funcionar y realmente no aparte las hacía súper exagerada este punto es el tema del lápiz blanco debajo del ojo incluso se los mostré en un vídeo en youtube como para que el ojo se les vea más grande y realmente sí cuando uno pone un lápiz blanco en la línea de agua de abajo se tiende a abrir el ojo un poquito más pero hay que saberlo hacer ese es el tema saber hacer las cosas y no exagerar entonces yo lo que hacía era coger un lápiz hiper blanco que encontraba en cualquier droguería y me quedaba cinco horas haciéndome así en la parte de abajo para que el ojo se me abriera incluso si me salía el lápiz entonces se me vio el ojo como si yo fuera como un muñeco de anime si saben como que todo blanco abajo horrible y aparte de eso ha aplicado la pestañina encima entonces se vea blanco con negro todo estaba mal que pasa que si queremos que luego sea más grande hay muchas técnicas que podemos hacer incluso el tema del lápiz blanco si queremos a mí ya no me gusta pero con sutileza poquito mirando cómo se va viendo en el espejo si es posible como tomarnos una foto y ver cómo se alcanza a notar el lápiz porque siento que cuando lo hacemos demasiado exagerado ya se pierde la idea del ojo grande y se vuelve como si estuviéramos maquilladas para un desfile de halloween entonces lo que hago ahora es usar un poquito de lápiz café en la parte de arriba un poquito en la parte de abajo y hago otras técnicas con las sombras para que el ojo se abra pero ya no uso el lápiz de bajo blanco porque siento que no es necesario cabe aclarar que aquí lo importante es que en nuestro diario vivir usemos el maquillaje para resaltar las cosas lindas que tenemos y no para cambiar facciones y volvernos diferentes sino para resaltar nuestra belleza es como un mensaje de amor que les quiero dar este es el lápiz que utilizo ahora es café y siento que me ayudó un montón en la parte de los ojos a volverlo más grande y el lápiz blanco que usaba antes como ya no lo tengo pues no lo tengo en este vídeo pero era uno de cejas incluso ni siquiera era para los ojos que me ponía en la parte de acá cualquier crayón blanco que encuentren ese era el que yo utilizaba tercera cosa que hacía mal y no me quiero acordar porque es que en serio se veía terrible era con las cejas como mis cejas son tan pobladas a mí no me importaba maquillármelas encima todas como que yo pensaba que si me las maquillaba todas iban a ver más bonitas y ahora entiendo que la idea de las cejas y de maquillarlas es tapar tapar los huequitos no sobre diseñar la ceja que ya tenemos entonces lo que yo hacía antes era que cogía aparte que cogía cualquier torno no cualquier lápiz que encontré en la casa y desde el inicio empezaba a maquillarme toda la ceja y quedaba como no sé ni cómo explicarles y ahora lo que hago es mirar mi ceja que ya tiene bastante bello peinarla y mirar dónde me hace falta sólo ahí pongo un poquito de lápiz sólo ahí con un poquito de color o sombra lo que utilicen y ya las cejas se ven naturales normales y no rediseño mi vida por medio de las cejas porque no es necesario entonces cuando ustedes se vean el espejo sencillamente peinen las hacia abajo miren qué espacio les queda peiné las hacia arriba un poquito de color en cada lado y listo no necesitan hacer nada más este punto es mi favorito que ya no hago o sea con que yo pienso en lo que hacía antes y digo como gracias dios porque ya no lo hago así porque la piel cambia un montón y es aplicar la base de cierta forma que pasa que la idea de la base está para imperfecciones que todo el tono del rostro quede bien y aparte de eso que se vea bonita uniforme y la piel que linda no que queden parches entonces el error más grande que yo cometía antes era aplicar demasiada base uno y dos cogía una brocha o esponja seca más seca que el desierto y con eso intentaba difuminar la base claramente no me iba a difuminar bien y lo que hacía era que me quedan parches me levantaba la piel muerta de la cara se me secaba la base y yo intentaba como difuminarla con una esponja que era muy seca y la piel queda un desastre se notaba en mis fotos y se notaba cuando yo llegaba a la casa en la noche como que tenía base acá aquí no tenía ahora lo que hago es humedecer la brocha que voy a utilizar o la esponjita entonces les voy a mostrar siempre intento tener un vasito de agua cuando me estoy maquillando lo aprendí de una amiga que maquilla porque siempre me parece maravilloso ver la esponja como se vuelve grande y esto es lo que yo utilizo entonces es una beauty blender o bueno una esponjita que ustedes tengan la meten en agua y la dejan que se infle así antes de meterla en el agua era súper chiquita pero pues como ya se infló queda de esta forma y ustedes lo que hacen es aplicar la base en el rostro y hacer esto tap 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 en toda la cara no les explica cómo queda la piel cuando uno lo hace de esta forma y no con algo seco la piel queda súper luminosa se ve hidratada así que si pueden intentar humedecer las herramientas que vayan a usar para aplicar la base el cambio va a ser inmenso incluso lo que yo hago también es humedecerme la cara con las aguas y después hago esto oigan de verdad de verdad que háganlo y me cuentan una historia voy a hacerles el ejemplo rápido de lo que haría con la base voy a aplicar un poquito en la parte de acá para mostrarles de hecho todo el maquillaje que tengo hoy que se ve como un poquito glowy es porque lo hice con corrector hoy no me aplique base en toda la cara pero el corrector que aplique lo aplique de esta forma a toques con la esponja súper húmeda y esto es lo que hago difumina súper bien se ve luminosa la piel no les quedan parches y les dura todo el día siguiente error también lo hacía mucho para que el ojo se viera más llamativo entonces mi error era aplicar lápiz negro muchísimo en crema debajo del ojo como una línea externa abajo y yo decía como ya se ve maravilloso el ojo se me ve divino pero qué pasaba que en el día se me corría todo el lápiz porque era en crema y quedaba como si tuviera una ojera hasta acá y no se veía más grande el ojo lo que hago ahora es que ya no uso lápiz negro realmente está bien hacerlo pero lo que les digo saber usarlo pero lo que yo uso ahora es el lápiz cafecito que les mostré hace un momento y lo que hago es ponerlo en la parte de arriba y un poquito en la parte de abajo y lo voy difuminando con una brochita de esta forma siento que si se ve un poquito más intensa la mirada pero no se me corre hacia abajo porque aparte es café no negro entonces si pueden hacer ese cambio de lápiz café en los ojos para la parte de abajo y no una línea negra les va a encantar el último error que cometí antes que no quiero volver a repetir es el tono del corrector va muy de la mano al primer punto donde les decía lo del triángulo gigante en la cara porque hay que saber escoger el tono del corrector siempre dicen que es un tono más clarito que la base que usamos que la idea es que ilumine esta parte y todo eso está bien y no hay problema pero lo que yo hacía era coger un corrector más blanco que mi tono de piel y yo soy un poco trigueña entonces claro me aplicaba el triángulo y un triángulo blanco a gente cuenta lo difuminaba entonces me quedaba todo esto blanco y después me aplicaba la base y me quedaba un parche blanco acá y el resto de la base más oscura no se veía bien y cuando me tomaba fotos se me veía como una cosa muy extraña acá entonces la idea es que utilicen un corrector que vaya con su tipo de piel yo utilizo este que les mostré ahorita que si es un poquito más claro que mi base pero queda perfecto y no es un parche blanco así que cuando vayan a comprar corrector miren bien cuál le sirve igual este error también de gracias porque ya no lo hago porque me la pasaba haciéndolo todo el tiempo y es con el iluminador cuando usamos iluminador cuál es la idea pues vernos más glowy como resaltar ciertas áreas de nuestro rostro pero utilizando el tono de iluminador correcto entonces un día yo estaba con una amiga y ella me dijo que te hiciste en la cara y yo como de que y tenía dos líneas literal como así sáquete sáquete blancas blancas como la nieve y ella me dijo como una vez que tienes como las líneas acá y yo no sí pues el iluminador y me dijo muéstrame cuál estás usando y le mostré y era una vaina muy blanca que no tenía sentido y ella me decía como no lo que pasa es que deberías usar un iluminador que sea más bronceadito más para tu piel y yo ah ok desde ese día aprendí que en los iluminadores también habían tonos lo cual no tenía ni idea y quiero que ustedes también lo sepan yo ahorita estoy utilizando unos que son más dorados que blancos porque los blancos como yo soy un poquito más morena entonces me queda la línea demasiado marcada y la idea es que el iluminador se difumine en el maquillaje y no se vean líneas ni escarchas así que mi recomendación sencillamente es encuentren el iluminador que les va a servir que no les va a dejar como la línea aquí de yo no sé ni de qué les voy a mostrar el que yo utilizo que este es uno de mis favoritos es en gotero y es como un tono dorado pero bueno no sé y yo hago como un puntico y cuando lo difumino no es como que se note que tengo una línea sino que se difumina en todo el maquillaje y se ve muy bonito todos los dorados para mi tipo de piel seguramente si ustedes son más blanquitas les funciona el blanco pero también aprender a difuminarlo es claro y el último error de maquillaje o no tanto error no lo quiero llamar tanto error sino como aprendizaje en el maquillaje tiene que ver con la pestañina a mí siempre me ha gustado que las pestañas se vean con mucho volumen hasta a veces como que si se ven grumosas me gusta tengo un problema serio con la pestañina y lo que hacía antes era aplicar demasiada pero demasiada pestañina en las pestañas de abajo que pasa que las pestañas de abajo son más corticas claramente que las de arriba y esto hace que se peguen a la parte de abajo del ojo como en las bolsas entonces se nos vuelve negra esta parte se nos ve más la ojera y lo que me enseñó una amiga maquilladora es no usar tanto o sea como que pueden usar pestañina en la parte de abajo pero no exageren porque después se les va a retirar en el día y tampoco es que se vea como tan estilizado por así decirlo entonces la idea es que voy a mostrarles ahorita de hecho no me aplique para mostrarles cómo lo hago apliquen en la parte donde empieza en la pestaña un poquito como un movimiento así y ya con ese movimiento le da un toque de que hay pestañina pero no 50 kilos de pestañina abajo entonces intenten no poner tanta pestañina en la parte de abajo sino como como que y listo y así no van a andar como apaches todo el día hola cuando quiere decir algo quiero decir algo a mí ha mejorado un montón en su maquillaje se ve muchísimo más bonito de verdad que se ve muy chévere pero tampoco es que los errores que cometía antes la hicieran ver fea o sea ella estaba asumiendo que se veía como un payaso mejor dicho tenaz y yo no la veía así la verdad yo sí me veía así es que me acaba de decir como cuando terminamos de grabar esa parte que yo nunca me había visto así pero yo cuando me miraba al espejo y según lo que he aprendido siento que sí me veía así el punto es que no es como que no puedan hacer ninguna de estas cosas que dije lo que repetí solo que hay que saberlas hacer qué cantidad aplicar cómo hacerlo qué le sirve mejor a uno es eso más que cualquier cosa y si han hecho alguno de estos errores créanme que no se ven tan feas como piensan o sea creo que exagera más la mente de uno en ese espacio pero de verdad si hacen estas cosas van a ver si es mejor o sea básicamente la idea de este vídeo era de pronto que tuvieran mejoras en su maquillaje pero no que dejar de hacer lo que están haciendo porque no se ven tan mal y ese era el paréntesis de Juanfo porque quería entrar aquí a ser parte de mi vídeo agradezco mucho su participación espero que les haya servido que si de pronto pueden mejorar ciertos puntos de los que hablé para que su maquillaje se vea mucho más lindo su cara sea más fresca espero que les esté gustando este reto cuéntenme abajo qué tal les ha parecido que quieren ver charlé cuéntenme en la parte de abajo comenten qué más quieren ver en estos 30 días ya vamos en el séptimo y las amo con todo mi ser nos vemos mañana con otro vídeo de nuestro reto chao